Vea, yo no sé si a ustedes les pasará, pero uno de cura a veces cree que por ser cura tiene la razón. Sí, cómo no. Eso que se los cree a su tía. Vea, les voy a contar lo que me pasó en La Merced. Resulta que yo llegué allá, muy bien. Entonces la persona que estaba ahí como más cerquita era Amparito. Amparito Arroyabi, ya la conoce todo el mundo. Es del inventario de la parroquia. Sí, no, pues aquí me trajo este... Entonces yo necesitaba alguna cosa. Amparito, vea, cómo es tal cosa. Ella me explicaba. Mejor dicho, Amparito me llevaba para allá, me llevaba para acá, me presentaba gente, me decía dónde quedaba cada vereda, todo. Ella era la asesora, pues allá, en todos los aspectos. Cuando se llegó el día de repartir la comunión, entonces yo le dije a Amparito, ¿con quién se reparte aquí la comunión? Porque ese pueblo es largo y hay muchos enfermos. Entonces yo necesitaba saber a alguien que me guiara. Me dijo así, fulanita y peranita, y me señaló ahí dos viejitas. Ya listo, entonces aquí nos vemos el jueves para la comunión. Llegaron las viejitas y yo me voy con ellas y esas viejitas cansadas, vos, porque ese pueblo siempre es muy largo. Entonces yo despacito, ahí como dándoles paciencia, llegamos a los tanques. Eso es un poco de escalas. Y yo viendo esas viejitas con esa dificultad para subir esas escalas y yo haciendo fuerza, lo que se devolvieron a cuchar esas, que no le alcanzara el impulso para subir a la otra escala y saliera peloteando ahí para abajo. Yo subí pues como un poquito angustiado. Y dije, no, esto así no se puede. Yo analizaba a estas viejitas en este estado. Hay que conseguirle otras dos para que las ayuden a subir. O sea que la comisión para la comunión de enfermos sería el padre, las dos viejitas y las otras cuatro portaviejitas. Eso sería un ejército. Bueno, esas semanas yo me reuní con Amparo y bueno, le comenté. Le dije, no Amparo, así no se puede porque, mire, usted me manda a esas viejitas y yo soy por allá preocupado que ya se van a caer, que ya se van a rodar. No, no, yo necesito es como agente joven. Esas viejitas ya déjenmelas, esas ya están para que se queden en la casa descansando. Eso es lo más malvado que podría imaginar. Yo no sé si fue que Amparo, güey, les dijo cómo fue la cosa. Sí, pues claro, ya hablé con ellos y les dije. En todo caso, a la otra semana me dice Amparo, padre, ¿será que podemos hablar? Y le dije, sí, claro. ¿O en la oficina? Le dije, en la oficina. ¿Será que podemos cerrar la puerta? Yo cerré la puerta y dije, ¿y esto qué será la cosa? ¿Será que me va a enamorar o qué? Me dijo, vea, la cosa es muy sencilla. Esa señora se puso muy seria y muy brava. Me dijo, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo se le ocurre a usted todo un sacerdote? Y es que de acuerdo con la eutanasia, con la pena de muerte. Yo abrí los ojos más de lo que los abro. Y dije, ¿pero cómo es esto? Explíqueme, hábleme más despacio. Sí, que usted diciendo que esas viejitas ya no sirven para nada, que tal cosa. Pues yo les dije que ya no podían volver a la comunión, que porque usted no estaba de acuerdo. Esto se va a poner feo. Y esas señoras no hacen sino llorar, están que se mueren. Que porque ella toda la vida sirviéndole a la parroquia. Y que ahora venía un cura y decía que ellas eran un cero a la izquierda, que no servían para nada. Esas viejitas están, mejor dicho, pero deprimidas. Se van a morir. ¡Qué encartada! ¿Para qué te digo que no sirven? Pues, ¿qué les digo? Que esa señora tenía la razón. Yo tuve que decirle, amparito, qué vergüenza. Sí, me da mucha pena. A mí me faltó tacto, me faltó elegancia, me faltó caridad, me faltó reconocer la historia, lo que habían hecho. Yo pude haberles dicho, vea, ustedes me colaboran aquí en el parque, que es como más planito y de una manera más discreta. Pero yo fui muy brusco para decir las cosas. Entonces yo creo que no fue lo que dije, sino el tonito como lo dije. Y yo creo que a todos nos pasa. Hombre, en la iglesia uno le sirve según las energías. Si uno está joven, eso mejor dicho, corra para la vereda, corra para un lado, corra para el otro. Cuelgue telones, haga cosas. Y si está más traqueadito, pues haga servicios más sencillos. Pero todos, en todas las edades, podemos servir. Y no solo a la iglesia, sino a la sociedad. ¿Cómo la ven? ¡Gracias!